Ok, mi gente, vamos a hacer un rico sofrito para unas carabocas o puede ser para cualquier grano. Vamos a utilizar lo que es cebolla blanca, ajo, miren, ajo en grano, que aquí ya lo tenemos previamente ya preparado, pimentón o pimiento y aceite de onoto, aceite de achote, como tú lo quieras decir. Así que ya sabes, no te retires que esto es ideal para cualquier grano que tú vayas a cocinar. Así que, mano, lo pueden observar, ya está la cebolla picadita, vamos a agregarle un poquito de aceite onoteado o aceite de achote, aceite de onoto, como tú lo conozcas, vamos a dejarlo ahí sofrir bien la cebolla. Es para mi gente, miren, estamos pendientes porque yo les voy a mostrar, a enseñar cómo preparo yo la cebolla en polvo. Ya tenemos acá lo que es el cilantro y también tenemos lo que es el ajo en polvo. Nos faltaría, son la cebolla, así que no te despegues. El sofrito que vamos a hacer sirve para cualquier tipo de grano. Vamos a dejar a que ya se sofríe bien ahí porque el aceite está frío. Y vamos a esperar. Ok, miren, ya tenemos la cebolla justo como yo la quiero. Vamos, miren, ¿se acuerdan estos ajos que quedaron? Así, miren, esto lo vamos a utilizar, miren, esto de verdad le da un sabor fenomenal. Vamos a agregarle, uy, esto se pone rico. Vamos a agregarle lo que es la sal de una vez, un poquito. Recuerden que ese es mi secreto. Y que lo comparto con ustedes. Aquí le vamos a agregarle un poquito de ketchup. Y queda súper mejor. Ok, vamos a agregarle un poquito de ketchup. Y vamos a darle vueltica. Miren, esto de verdad larga un olor. Normalmente nosotros los venezolanos comemos lo que es carabota con pasta. Para muchas personas no, porque es un carbohidrato, que es grano con pasta, con harina, no se puede. Pero bueno, pues son de costumbres a cada quien. Aquí ya tengo, miren, el agua que ya va, ya está hirviendo. Y por allá tenemos los frijoles negros que son las carabotas, que son los aliños espanales. Le agregamos, uy, esto me huele demasiado rico, miren. Le agregamos el pimentón. Y esto va derechito para las carabotas. Este es un tipo de sofrito que les sirve para cualquier grano que ustedes vayan a preparar. Y les recomiendo, de verdad mi gente, que hagan el ajo. Este ajo de verdad se conserva y de verdad el sabor bien interesante. Así esto ya está listo. Voy a poner aquí en la cocina. A ver, a ver, ¿cuál es más? ¿Cuál es? Pero no sé cuál es. Y vamos a agregárselo por acá a estos ricas carabotas, esos granos. Carabotas le decimos nosotros, pero acá en Ecuador le dicen frejol, frejol negro. Le coloqué también comino y una hojita de apio España. Aquí lo dejo durante 5 minutos y listo. Solamente me queda la presentación de estas carabotas, hojitas de laurenta también, mi gente. Miren, mi gente, qué delicia más ricas están estas carabotas. Recuerden que el sofrito que les hice sirve para cualquier grano que ustedes vayan a preparar. Miren. Esto es de re chupeta. Se la pueden comer las carabotas con lo que ustedes quieren. Con pasta, con arroz, con queso, con huevo, con aguacate, con carne de molea, con lo que tú quieras. Así que ya saben, mi gente, vamos a hacer este sofrito rico.